¿Qué pasa con los vecinos de Barrio Belgrano? Para terminar el año la agenda de operativos puerta a puerta en el barrio Belgrano, realmente exitoso el 100%, cantidades de basura, uno por cuadra cuenta más o menos unos 24, 25, 26 vecinos, hemos encontrado 20 montañas de basura cada 100 metros, eso es un operativo exitoso para nosotros. Cuanto más basura el vecino saque afuera, para la Municipalidad de Neuquén es un operativo exitoso. El vecino de Barrio Belgrano tiene un poco de miedo, ayer recibíamos algunos mensajes diciendo, tengo la basura afuera de mi casa hace dos días y todavía no lo vienen a buscar. Que no se preocupe el vecino porque nosotros, hasta que no terminemos el barrio por completo y no quede ninguna montaña de basura, no nos retiramos, eso lo coordinamos con las comisiones vecinales. Vamos a pasar por todo el barrio, recién estamos por el primer cuadrante y llevamos tres días de trabajo. Vamos a estar trabajando aproximadamente entre 15 y 20 días, lo que haga falta. Si tenemos lluvia, que era la preocupación de ayer, se suspende el operativo y todos los empleados de la Secretaría de Servicios Urbanos quedan abocados a la limpieza de boca de tormenta y canales. Automáticamente que pasa la lluvia, volvemos al operativo puerta a puerta. Que se queden tranquilos los vecinos de Barrio Belgrano, que aprovechen este servicio gratuito que la Municipalidad de Neuquén le pone en la puerta de su casa. El primer día sacamos 60 toneladas, el segundo día sacamos 73 toneladas y el día de hoy, como es turno mañana y turno tarde, recién lo evaluamos por la noche. Estamos trabajando desde Calle Olascuaga hasta Calle Saturnino, Torres, Chocón y Perticone. Ese es el primer cuadrante. Una vez que pasen unos 10 días aproximadamente, los vecinos del resto del barrio que va desde Chocón hacia el río van a ser notificados formalmente por la Municipalidad de Neuquén y están habilitados a sacar el residuo. Y calculamos unos 10 días más de trabajo en el segundo cuadrante para terminarlo y ya cerrar el año la agenda de operativos puerta a puerta.